Y estamos acá con otro de nuestros geniales invitados, Yemal, ¿cómo estás? Bienvenido a La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Gracias. Ok, listo, Yemal, entonces bueno, vente que tú te llamas igual, mira yo conocí a tu papá, bueno no sé, tengo muchas cosas muy chéveres que preguntarte, pero entonces inicialmente cuéntanos un poquito, bueno, tú cuántos años tienes, dónde estudias, qué haces. Bueno, entonces yo tengo 10 años, pero ya el 21 de abril cumplo 11 años, y yo estudié en el colegio Sorrento, estudié en un curso, estudié en el curso quinto, estudié en quinto en 505, sí, sí, de los que nos estén viendo, ¿no? No, tranquilo que nos verán de alguna manera, eso no te preocupes, de eso nos tenemos que preocupar nosotros, entonces bueno, mira, lo que nos trajo acá fue lo que tú tienes ahí en la mano, súbelo un poquito, mira, muéstraselo a todos. Es este, mejor ese. ¿Mejórese? Sí, es que dices mejor por lo que hoy lo acabé de armar y quedó bacán, es que esta es una estrella, más todavía no la he terminado de armar. Ay, guau, vean, este chico trabaja muy bien, vean, miren, y esto lo hizo él, mira, yo cuando tenía tu edad todavía no hacía estas cosas, genial, oye, y cuéntame una cosa, entonces, ¿cuál fue la primera figura que tú hiciste? Pues mi primera figura fue la ballena y el pingüino, el pingüino yo lo armé solo y la ballena lo mismo. Mira, una encuesta que estamos haciendo acá en esta entrevista, resulta que a casi todos nos pasó, vamos a ver si te pasó a ti, que cuando uno aprendía esa primera figura hacía ejércitos de figuras, ¿tú lo hiciste? No tanto, que si me armé, a veces me armaba la familia que es lo normal, la mamá y el papá y el hijito. Ah, que tiene novedad, si es considerado, niños, por favor, no hagan ejércitos, hagan familias, que eso es un poco más considerado y más apropiado para la convivencia. Entonces, es algo que es lo que yo hice y ya más adelante me empecé a armar figuras de navidad, un papá noel. ¿Decueraste tu árbol? No, o sea, esas figuras yo las tenía guardadas para cuando ya las tuviera bien, entonces ya las ponía, eso yo lo trabajaba en hojas, en reciclada. Miren qué buenas lecciones nos está dando el hoy, oye, fantástico porque acá en el programa pues comentamos cosas ecológicas, pero tú has sido el primer invitado que toca ese tema tan directamente, oye, eso está genial, entonces, bueno, va a tocar entonces que miren, hagan de cuenta que él es el que está presentando. Bueno, es algo que del origami es algo bonito de armar y de todo, pero más que todo, no se estresen, o sea, que si algo les quedó mal, entonces vuelvan e inténtenlo. Es algo para que ya, y más adelante del tiempo, en el tiempo vas a conseguir la figura. Ajá, oye, genial. Te pregunto otra cosa, mira, ¿qué se siente? Digamos, porque las otras personas nos ha tocado a nosotros mismos, pero tú tienes la fortuna de que tu papá es origamista, y entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, digamos, ¿tú llegas y lo molestas todo el tiempo o te coge los libros o qué haces? Yo cojo los libros, en algunas partes que no me captan bien, o sea, que no me quedan bien, le pregunto a él, y es algo muy bonito porque es que es una ayuda, en la niñez de él, él nada más lo hacía solo. Caramba, un saludo para ti, Yemal, también. Es algo muy hermoso en que él lo haya hecho solo, que haya aprendido. Más que todo él empezó más con la plastilina, es igual a mi hermano. Caramba, ¿tú tienes a mis muñecos de plastilina en tu casa y todo esto? Sí, y más que todo le he cogido el cariño al origami y el computador, es que estoy trabajando algo que es photoshop, es fotomontaje, es algo que yo utilizo para armar, digamos, en estos momentos he armado una animación de lluvia. Genial, mira, nosotros acá hacemos esas cosas, mira, necesitamos, ya contactaremos como, y pronto tendremos aquí una animación hecha por un niño, no por el profe, supongo que a ti te deben quedar mejor, espero que, porque las mías son terribles, después te las muestro. Entonces, bueno chicos, creo que no va a ser la última vez que hablemos con Yemal, pero entonces, mira, estamos muy agradecidos y veo que tú tienes mucho que contar, entonces vamos a esperar el momento para que tú cuentes más cosas. ¿Quieres saludar a alguien en especial, ya para despedirnos? A mi mamá. Ajá, ¿a tu mami? Sí. Entonces, ¿cómo se llama tu mami? Luz Guzmán. Señora Luz, la felicito, a ti también, Yemal, que mira, que te ha quedado muy bien, y bueno, nosotros nos vemos más tardecito, tal vez con Yemal también, tal vez con otras figuras, pero bueno, no se despeguen que tenemos mucho de que divertirnos y mira. ¿Alcanzo a terminar esta figura o el módulo que estoy armando de 16? Es algo que yo estaba trabajando ayer. Ajá, ok, entonces mira, vamos a hacer una cosa, termínalo con calma y luego lo traes y nosotros lo tomamos. Listo. Listo, bueno, Yemal, muchas gracias, oye, qué gusto conocerte. Lo mismo a usted. Bueno, chicos, nos vemos, no se despeguen de CNS que tenemos más sorpresas para ustedes.